MADE estuvo por Cambio Democrático, no, estuvo conversando con la diputada Ana Castellana, María Paparazzi, hablando de algunas cosas ahí, ustedes saben que está como que la cuerda floja. Vamos a ver qué ella dice. A ver qué pasa. Venga MADE. Mi gente de mucha noche, yo rondando por aquí, por la asamblea, me encuentro con esta gente bella de mi querido partido Cambio Democrático. Orgullosamente Cambio Democrático. Que quede claro, ¿ah? Que quede claro. Hay gente que me lo está poniendo en duda. Bueno, si empezamos a contar votos, yo creo que no se justifica la duda. Cuénteme, ¿qué andaba haciendo usted por la presidencia de la asamblea? Hemos dejado claro ante el presidente de la asamblea que solamente existe una sola bancada de Cambio Democrático. Pero y entonces esta división, ¿qué? Aquí no hay división. Aquí lo que tenemos nosotros es que ponernos a acuerdo y respetar el reglamento interno y seguir trabajando por el pueblo. No es que estamos con el panameñismo, no es que nos hemos vendido para ningún lado. No es que vamos a saltar. Nosotros somos Cambio Democrático, el único partido de oposición. Nosotros no somos obstáculos ni queremos que mañana, cuando no le cumplan al país, digan que Cambio Democrático sigue teniendo la culpa de todos. Nosotros estamos votando por Rubén de León y estamos apoyando todo lo que es bueno para el país. ¿Tenemos miedo a una expulsión? No porque nosotros no hemos hecho nada ilegal, no hemos violado nuestro estatuto. Entonces yo aprovecho para decirle al señor fiscal que ve a ver lo que va a hacer porque está actuando fuera de derecho y que nosotros nos vamos a defender toda vez de que no ha habido una línea política. Y que inclusive la primera pregunta que debe hacerle es al secretario general si en algún momento la ha conocido alguna línea política. Y si no la conoce el secretario general, menos los diputados. Vamos a ganar el 19. Eso. Eso.